Nosotros no podemos estar en el mundo defendiendo a países que torturan, que detienen legalmente, donde hay presos políticos, donde hay denuncias gravísimas, no dichas por nosotros, reconocidas por todos los organismos internacionales serios. ¿Y por qué lo hace? Porque el Frente de Todos defiende las dictaduras. Esto no es nuevo. Y lamentablemente duele ver un nuevo papelón internacional. Cuando el presidente sale fuera del país, no habla por el Frente de Todos, habla por todos los argentinos. Y hoy lo que la Argentina le dijo al mundo es, estamos del lado de las dictaduras, no de las democracias. Defendemos a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Eso fue lo que la Argentina, lo que todos nosotros le dijimos hoy al resto de los países de América Latina, lo que defendíamos. Entonces la verdad que es triste, es reiterado, y construye una imagen de país que nos va a acompañar por mucho tiempo. Porque lo que hace un gobierno, como bien ustedes explicaron, no queda en el periodo de ese gobierno. Luego cuando querramos volver a salir al mundo, vamos a tener que mostrar una vez más que no, que los argentinos queremos otra cosa, que no estamos del lado de las dictaduras, que defendemos la democracia, otra vez vamos a tener que desandar este camino que no compartimos. La Argentina no puede tener que decidir una y otra vez entre dictadura y democracia. Nosotros no podemos estar en el mundo defendiendo a países que torturan, que detienen legalmente, donde hay presos políticos, donde hay denuncias gravísimas, no dichas por nosotros, reconocidas por todos los organismos internacionales serios. Todos defienden las dictaduras. Esto no es nuevo. No han querido enfrentar la situación de Venezuela en ningún organismo internacional, salvo cuando coyunturalmente tienen que llamar a Estados Unidos para que los ayude, porque están negociando el acuerdo con el fondo. No han querido condenar la situación de Nicaragua ni la situación de Cuba. Y esto es desde siempre. Esto no es nuevo. Entonces cuando votamos, también tenemos que saber qué queremos. Si queremos un gobierno como el de Mauricio Macri, donde las 20 potencias del mundo, democráticas, en su inmensa mayoría, nos aplaudían en el Teatro Colón de Pie, a los argentinos, no a un gobierno. Y fue una política exterior seria, donde nos respetaban en el mundo, o queremos un presidente como este, hablando con este nivel de pobreza, en un foro internacional defendiendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eso también se va a poner en juego el año que viene. María Eugenia.